Las vacaciones de verdad se despiertan. Se despiertan despeinadas y siguen así todo el día. Las vacaciones de verdad no saben qué hora es, ni les importa. No saben qué día es, y hasta les cuesta entender qué año es. Las vacaciones de verdad se sienten en las manos, en la cara, en los pies, en el alma. Las vacaciones de verdad van para un lado y para el otro, al mismo tiempo que descansan. Dicen hola y dicen chau. Las vacaciones de verdad exploran, descubren. A las vacaciones de verdad les tiembla el pulso, porque vibran, porque están llenas de vida. Las vacaciones de verdad cantan bien, hasta cuando cantan mal. Las vacaciones de verdad son transparentes, naturales. Y vos sos transparente en las vacaciones de verdad. Las vacaciones de verdad se animan, se caen, aprenden. Las vacaciones de verdad miran a los ojos. Las vacaciones de verdad no se toman en serio, se ríen de verdad. Las vacaciones de verdad tienen tu reflejo. Las vacaciones de verdad se van a dormir cuando se les canta. Este verano, las vacaciones de verdad te esperan en Uruguay. Uruguay Natural. La vacaciones de verdad es que 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 la vacaciones de